En una jornada que ha marcado un hito en la atención médica, la iniciativa Tomás Sin Fronteras ha logrado transformar la experiencia de muchos pacientes que, por diversos motivos, no podían acceder a consultas especializadas en las ciudades principales. Muy bien, muy bueno, porque cuando uno no se hace bien, el otro está pendiente, ya parece bien, por primera vez que me toca así. Porque hace falta, la gente aquí es de muy escasos recursos para estar yendo a tatuar los pasajes, la incomodidad, la pedida de citas y de especialistas y todo, es una gran cosa que siguiera haciendo las cosas por acá. Buena hora, ya tiene comienzo las cosas y ajala también siga lo mismo, tenga buen final. Está muy bueno, este hospital se presta para todo porque es muy amplio y la va de la mano con el Tomás Uribe, con el señor Tinoco, que lleva todas las riendas bien manejadas y el grupo que hace el trabajo en el hospital. Al hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, por permitir que este espacio se siga haciendo realidad, que cada día llegue a nuestro municipio todas estas jornadas y que cada día amplíen aún más las especialidades para que los pacientes tengan la oportunidad de estar desplazándose acá. En este momento estoy acompañando a mi mamá, que es una adulta mayor, ella tenía pendiente una cita con medicina interna y hemos logrado que por medio de este espacio que ha brindado la Secretaría de Salud, la Gobernación del Valle, el Hospital Tomás Uribe, en Sanar, se hayan hecho posible este día. Esperamos que muy pronto se puedan seguir dando aún más jornadas y amplíen aún más las especialidades y los servicios aquí en el Hospital de Andalucía. La experiencia de los pacientes que han esperado por mucho tiempo para consultas con especialistas ha sido positiva, ya que debido a problemas de transporte y salud no podían acceder a estos servicios en las ciudades principales. La jornada de Tomás Sin Fronteras ha permitido que estos pacientes reciban la atención que necesitan en su propia localidad.